Música sin pausa, Samsung incluye en sus smartphones 3 meses de Spotify Premium. La plataforma digital se ha convertido en la favorita de los amantes de la música. Ahora la compañía surcoreana brinda a los usuarios de un Galaxy Z Flip, S20, S10 o Note 10, en cualquiera de sus versiones, la posibilidad de disfrutar de esta aplicación, en su versión pagada, por 90 días. Spotify es una aplicación que llegó a revolucionar el mercado de la música por Internet, porque permita acceder a millones de canciones de artistas de todo el mundo, además de podcasts y vídeos digitales. Gracias al acuerdo entre esta plataforma de streaming y Samsung, los usuarios de los smartphones S20, S20+, S20 Ultra, Z Flip, S10, S10, S10+, Note 10 o Note 10+, podrán disfrutar de 3 meses del servicio Premium, hasta el 31 de octubre. Ahora los amantes de nuestra marca y de la música, podrán disfrutar de sus canciones favoritas sin publicidad, ni interrupciones por tres meses, comentó Carolina Zamora, gerente nacional de marketing en Sams Bolivia. Para acceder a este servicio Premium los usuarios deben tener o crearse una nueva cuenta. Es decir, si ya tienen un perfil de Spotify o cumplieron su periodo de prueba, no podrán acceder a los tres meses gratis. Esta inclusión se suma a la activación de cuatro meses de YouTube Premium que también ofrece la empresa, gracias a sus alianzas estratégicas a nivel mundial. ¿Cuáles son los beneficios de tener Spotify Premium? Descargar música en el dispositivo. Contar con una cuenta Premium, permite al usuario descargar las listas de reproducción que deseen directamente en el dispositivo. Para escucharlos no se requiere estar conectado a Internet, convirtiéndose en un beneficio adicional, porque no se gasta megas del plan de datos. Publicidad. Uno de los beneficios más valorados por los usuarios de Spotify Premium es que no se producen interrupciones por publicidad, como sucede en la versión gratuita. Por ejemplo, si un usuario intenta elegir una canción, inmediatamente salta un anuncio. Saltos ilimitados en canciones. Darle next a las canciones de una lista de reproducción las veces que el usuario quiera, es uno de los tantos beneficios de Spotify Premium a diferencia de las cuentas gratuitas, cuyos saltos entre canciones son limitados. Calidad en el audio. Otra importante facilidad que solo tienen los usuarios Premium es la calidad del audio ya que, por ejemplo, pueden nivelar el volumen de las canciones que reproducen. Elige la canción que quieres escuchar. Escuchar la canción que se desee, en el momento y lugar que sea, es otro elemento positivo de ser un usuario Premium. Para quienes utilizan una versión gratuita, la única forma de reproducción disponible es la aleatoria. Para mayor información sobre los términos y condiciones de Spotify visitar, www.spotify.com weblink.